... ...continuando con nuestro recorrido por la provincia de Palencia... ...nos hemos acercado hoy hasta Hornillos de Cerrato... ...un pequeño pueblo pero que tiene mucho que ofrecer... ...comenzando por la hospitalidad de sus vecinos. Hornillos de Cerrato Una de las mejores excusas que ofrece Hornillos de Cerrato... ...para que se acerquen a conocerlo es su festival... ...el Almuenza Fork que ya alcanza 21 años de edad... ...la doble mayoría, vamos a decirlo así... ...y para hablarnos de todo lo que han preparado para este año... ...contamos en primer lugar con la presidenta de la asociación Almuenza... ...Lourdes Valdolmillos, lo primero de todo, muy buenas Lourdes. Hola, buenas tardes. Digo yo, segunda mayoría de edad por eso de los 21 años... ...y con muy buena salud además, han llegado los 21. Muy buena salud, muy buena salud, aunque no, no lo creíamos... ...no creíamos estar los 21 años... ...dábamos por hecho que al segundo año como mucho ya no se iba a poder hacer el festival... ...pero para nosotros es un orgullo que lleguemos al 21 años ya. Bueno, y acompañan a Lourdes también miembros de la asociación... ...incluso podríamos decir también del grupo, como son en este caso... ...Luis Ángel Pérez, muy buenas Luis Ángel. Hola, buenas tardes. Y Rosa Pérez, muy buenas también Rosa. Buenas tardes. Bueno, decíamos que, decía Lourdes, no nos imaginábamos que íbamos a llegar a tanto... ...pero bueno, al final con esfuerzo de mucha gente se consigue sacar adelante un festival como este... ...que además año a año va a más o procura ir subiendo peldaños, ¿no? Sí, 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 hemos puesto cada vez el listón más alto, la verdad sea dicha. No esperábamos llegar a 20 años, pues porque no, nosotros empezamos el festival con la pérdida de un compañero... ...que se lo hicimos por él y pensábamos solamente que iba a ser solamente para ese año, solamente ese año... ...pero como era una ilusión suya que tenía, que este pueblo se merecía todo eso... ...y era muy amante de la música folk, pues nos tiramos a la piscina, nos ha costado muchos sacrificios... ...muchas lágrimas, mucho pedir, pero bueno, ya lo tenemos todo un poco miel sobre hojuelas, como se suele decir. Bueno, y de ese homenaje, de ese en principio homenaje, surgió, creció, hemos llegado hasta esta edición... ...que hablábamos de grupos, nombres de primer orden, Luis Ángel, que han llegado incluso a internacionalizar este festival. Este año tenemos como negrada la internacionalización del festival, tenemos un grupo escocés, Dalahan... ...y va a ser el primer año que tengamos un grupo de fuera de España, pero bueno, en el programa general... ...el festival ha ido creciendo en calidad, en grupos de prestigio, y este año, pues... ...el año pasado fue muy importante porque eran 20 años, hicimos un esfuerzo importante por tener... ...buenos grupos de cierto nivel, fueron grupos escogidos, cada uno por un motivo diferente... ...creo que nos quedó muy bien, pero el problema era seguir manteniendo el listón alto. Y bueno, gracias al esfuerzo del ayuntamiento y la diputación, pues este año creo que... ...hemos dado todavía un paso más adelante, y aparte del grupo escocés Dalahan... ...tenemos un grupo absolutamente espectacular, de nivel, absolutamente conocido en toda España... ...que es Luarna Louvre de Galicia, entonces es un nivel ya creo que importante. ...aparte nos acompañarán como testimonio un poco de lo que es la tierra... ...el grupo vallisoletano Levit, que es un grupo que lleva poco tiempo... ...pero que está pegando bastante fuerte y con un repertorio bonito, peculiar... ...pero con sonido, el sonido tradicional de siempre, de esta tierra... ...y luego abriremos como siempre el grupo Viejo Castillo, que es también una tradición... ...pues nada, pues es un poco por dar ese toque especial que queremos dar en el festival... ...que la gente del pueblo se identifica con nosotros y bueno, pues... ...un poco seguir la tradición de abrir el festival. Claro, esto es algo, Rosa, que hace mucha ilusión a toda la gente que forma parte de la asociación... ...incluso del grupo de música, pero en general podemos hablar de que hace mucha ilusión... ...a todos los vecinos del municipio, incluso podríamos decir de los cercanos... ...que también, obviamente, están deseando que llegue esta ocasión para acercarse a los niños... ...esa es la excusa perfecta, como decíamos al principio. Pues sí, la verdad que sí, además como dice mi madre, si los mejores sois vosotros... ...todo queda en casa, ¿no? Sí, vamos, es mucha ilusión la que tenemos, seguimos poniendo... ...porque la verdad, tanto a Lourdes, Luis Ángel, Jaime, que somos primos... ...y yo, pues esto empezó en homenaje a mi hermano, entonces lo llevamos muy dentro. Es una forma de recordarle de año en año, claro. Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Es una especie de lema que hemos hecho del festival desde el primer año, nació como homenaje a él... ...y luego lo convertimos en un evento lúdico, cultural... ...pero nosotros en nuestro foro de internet tenemos siempre en la memoria y en el corazón... ...el sentimiento este de por qué se empezó y por qué se hizo, ¿no? Y sin ir más lejos al año pasado quisimos hacer un recreator adjetivo especial para la gente que ya no está. Entonces es un poco el espíritu del festival también, recordar a la gente que ya no está... ...porque es una forma de mantenerlos vivos. Nos lo enseñó, en el primer año además, nos lo enseñó un personaje increíble que es... ...Eusebio de Mayalde, nos enseñó ese lema de vida y lo llevamos a rejuntarlo y nos va muy bien... ...y siempre nos acordamos de todo el mundo, nos enseñó que era la forma de mantenerlos vivos. Y ahí seguimos y con esa intención, ese espíritu le tenemos ahí siempre metido. Claro, han sido 21 años manteniendo esa llama viva y viendo pasar por aquí a multitud de nombres... ...lo comentábamos, que de año en año, subiendo de peldaño en peldaño, intentando que crezca en nivel... ...pónganos algunos ejemplos de estos grupos que han podido pasar por aquí a lo largo de todo este tiempo. Luis Ángel casi es el que más sabe de todos los grupos. Pues sin ir más lejos, el año pasado tuvimos a Eliseo Parra con toda la banda. El tema de Eliseo no es solo Eliseo, lo difícil es juntar a toda la banda que lleva 25 años con él... ...músicos profesionales de toda España, un nivel espectacular. Puedo recordar también que vinieron desde Cádiz, ni más ni menos, de La Jambre, un grupo buenísimo también. Hemos tenido dos veces a grupos de Murcia, buenísimos. Aljibe el año pasado estuvo también por un motivo especial, como decía antes. Aljibe es el grupo que más había impactado siempre. Entonces, por eso tuvo que estar aquí el año pasado. Estuvo Carrión porque Carrión empezó con nosotros, nosotros empezamos con ellos a la vez... ...cuando lo elaboramos en su primer disco. Entonces, sí, ha habido un montón de grupos de cierto nivel. Vaya el de cuatro veces. Grupos de mucho nivel y, claro, el problema, como siempre dice Jaime, que no está aquí ahora... ...que es que cada año es más complicado. Pero sí, ha habido grupos de mucho nivel y estamos muy orgullosos de haber llegado hasta este nivel. Ya llega un momento en el que lo que queda es empezar a mirar fuera de nuestras fronteras... ...porque aquí ya todo lo que podía venir de nivel ya ha venido y si quedaba alguno... ...como fuera el ejemplo de Lo Arnalubre, pues ya están aquí, ¿no? No, no, pero siguen, siguen queriendo venir. La verdad que se ha dicho que para nosotros también es mucha satisfacción la que tenemos... ...porque cuando termina el festival a todos los grupos de principio les recogemos para darles de comer. Comen con nosotros en la bodega. Satur, que es el marido de Rosa, nos prepara una caldereta impresionante que todo el mundo se va con la caldereta de Satur. Entonces todo el mundo quiere venir. Luego nos subimos a la bodega, hacemos una pancetada y unas risas, chistes, cantar, saca allí cada uno el instrumento suyo... ...y preparamos una orquesta que para qué. Entonces eso también es un poco el espíritu de nuestro festival. Entonces salimos siempre en los foros que toda la gente dice, gracias Hornillos por darnos esta acogida, por darnos esta bienvenida. La verdad se ha dicho que, mismamente el otro día Eliseo Parra pidió estar con una compañera y le dijo, soy de Hornillos. Y dice, ay, Hornillos, la bodega, ¿cómo me lo pasé? Y tal. O sea, ese también es nuestro espíritu, que en realidad la gente se va muy contenta. Y nosotros con ellos, claro, pero ya no sabemos a quién, porque todos quieren venir, todos quieren venir. No sabemos si será por la caldereta de Satur. Pero hay que ser selectivos, hay que intentar sobre todo también ir sorprendiendo de año en año. No obstante, lo comentaba, lo que no falla es el grupo autóctono, que también obviamente requiere, si hablábamos del esfuerzo que puede conllevar toda la organización de un festival, el preparar un repertorio también para estar al nivel de todos estos grupos, también tiene que ser complicado. Tendrán que pasar mucho tiempo de ensayo. Sí, me imagino que nosotros, la verdad es que tenemos un nivel muy básico, hacemos cosas muy básicas, no podemos compararnos con los grupos que vienen aquí. Pero efectivamente es una cosa que yo siempre lo digo, cuando nos ponemos a buscar grupos, nos dan sus cachés y la gente dice, uh, qué caro, no puede ser y tal. Yo siempre digo una cosa, no es caro. A lo mejor nosotros no lo podemos pagar, pero no es caro. Un grupo de música para tener cierto nivel tiene que tener músicos preparados, que han tenido que hacer su carrera, que han tenido que ensayar muchas horas, que tienen que juntarse todo el grupo a ensayar, que tienen que viajar. Todo eso requiere un esfuerzo y un trabajo tremendo, ¿no? Entonces, pues hay que compensárselo. Yo por eso siempre digo que un grupo, cuando vienen aquí, no es caro. Simplemente es que a lo mejor lo que ellos cobran no lo podemos pagar. Se merecen, se merecerían más de lo que les podemos dar. Pero bueno, desafortunadamente este tipo de música no es comercial, no sale mucho en la radio, no se venden discos, entonces el tema económico no es lo que prima para este tipo de grupos, ¿no? Bueno, yo creo que se hace con otra intención, con la intención de pasarlo bien, de disfrutar y bueno. Y que no muera el FOL. Os iba a decir, es otra la idea, ¿no? Es preservar al final el patrimonio cultural en este caso. Sí, 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 por supuesto. El FOL, además, en todas provincias hay su FOL, su manera de cantar y de elegir unos Jotas, otros de otra manera, pero el FOL tiene que seguir vivo, vamos, bajo mi punto de vista. Bueno, además este año andamos de estreno, o sea, porque se cumplen los 21 años y como regalo por esa segunda mayoría de edad, vemos de fondo el que va a ser el escenario, o vamos a decirlo así, la sede oficial a partir de ahora de la Almuerza FOL, ¿no? Sí, sí, sí. Este año vamos aquí a inaugurar, en la parte de atrás, aquí vamos a poner un escenario impresionante, porque los grupos se lo merecen. Y bueno, porque también la verdad se ha dicho que llevamos 20 años y todos los años teníamos que alquilar una carpa en la que suponía un dinero. Entonces, el Ayuntamiento nos ha hecho aquí este espectacular, no se sabe qué, porque es enorme, entonces, bueno, es un pabellón que va a servir para bastante cosas. Sí, que se va a aprovechar para todo, pero que al final uno de los fines principales que tiene es acoger este festival, que lo comentábamos, cada vez atrae a más gente. Pensando en que pueda atraer a más gente todavía, Luis Ángel, vamos a recordar qué días se va a celebrar para que la gente tenga muy en cuenta el calendario y el horario también. Sí, pues los días del festival son los días 10, 11 y 12 de agosto. El día 10 abrimos el festival Viejo Castillo y seguidamente actuará Levit, Cuartet of All. El día 11, sábado, viene desde Galicia, Luarna Louvre, un plato fuerte, un grupo espectacular. Y luego el domingo, para despedir, pues lo que decíamos antes, hacemos internacional el festival y traemos desde Escocia al grupo Dallaghan. Todos los conciertos empiezan a las 8 de la tarde y por supuesto son gratuitos, pueden ir todo el mundo que quiera, esperamos mucha gente, nos gustaría ver todo lleno y la gente disfrutando, que realmente por eso lo hacemos. Ojalá que así sea, porque además sería la justa recompensa a todo el esfuerzo de la gente de Dornillos, en especial a la gente de la asociación. Hablábamos de la asociación Almuenza, que es la que está detrás de toda la organización del festival, pero Lourdes, al frente también de la asociación Viejo Castillo, al final es un poco la implicación de todos, lo que hace posible la virilla que tiene Ornillos, esa participación en festivales como este, en concursos como el de Mi Pueblo es el Mejor. En definitiva, que se mueva culturalmente el pueblo, que además la Semana Cultural, es verdad que el festival puede ser el epicentro, pero hay mucho más. Sí, sí, empezamos la semana el día 10, como estábamos diciendo, con el festival, pero luego tenemos la semana siguiente, que es la Semana Cultural. Entonces, la semana siguiente tenemos un montón de cosas. O sea, tenemos un pinball el lunes, una excursión a Tapuerca el martes, tenemos unos hinchables que se deslizarán por una ladera para que todos los niños bajen, como unos toboganes de agua, guerras de agua. Tenemos una fiesta ibizenca, tenemos una cena medieval, tenemos también una fiesta hippie, que vamos a hacer, una entrevista con una persona que viene a darnos una charla cultural del Cerrato. O sea, tenemos una serie de cosas culturales a nivel de todo, juegos para niños, juegos populares para los mayores. O sea, la verdad se ha dicho que no nos cansamos, aunque estamos cansados ya solo de pensarlo. Pero vamos, la verdad que la gente sí que suele estar ahí pinchándoles, porque tienes que pincharles. Luego además tenemos una revista, que llevamos también haciéndola muchísimos años, ya treinta y tantos años, una revista a nivel del pueblo, o sea, se hacen artículos de la gente del pueblo que quiera escribir, que este año ha estado un poco ahí en la UBI, entonces yo les echaré un poco el rapapolvo para que sigan los artículos haciéndose, porque es una pena que esta revista, que empezaron hace muchísimos, muchísimos años, gente que ya no está con nosotros, dedicada al pueblo, pues que siga habiendo. Luego se dan cosas que suceden en el pueblo y chascarrillos de todas las cosas que pueden pasar. O sea que... También hay un certamen de cuentos. Ah, es verdad, también, también tenemos un certamen de cuentos infantiles a nivel provincial, que sale también el cuento publicado en la revista, la gente está, la verdad que bastante ilusionada, y tenemos muchísima gente que nos escribe, hemos tenido muchísimos, muchísimos cuentos, ¿cuántos hemos llegado a tener? Hemos llegado a tener un año 72 cuentos. 72 no está nada mal. No, no, no está nada mal, para luego elegirlo, es lo que decimos, luego para ser jurado. Es muy complicado ser jurado, efectivamente. Esto demuestra que tiene mucho movimiento, niños, ahora solo hace falta que la gente venga a comprobarlo y a compartirlo, incluso disfrutarlo, ya sea con la excusa del festival, de la semana cultural, o la que sea, que aquí le reciben con los brazos abiertos. Exactamente, el problema que tenemos, que siempre también lo comentamos, que todo el mundo en verano tiene las fiestas de su pueblo. Yo también siempre, es lógico que no van a venir de un pueblo hacia el otro. Hombre, el festival trae mucha gente, porque aquí hay mucha gente, lo que pasa que, bueno, la semana cultural, pues lógicamente todos tienen semana cultural y como su pueblo, pues no le hay y no nos vamos a engañar, entonces cada uno se queda en su pueblo a hacer sus cosas, pero bueno, están todos invitados y pueden venir a la guerra del agua, a la cena medieval, a todos, bienvenidos sean todos. Bueno, pues Lourdes, Luis Ángel Rosa, muchas gracias a los tres por hablar con nosotros y ayudarnos a presentar a los espectadores que nos ven parte de todo lo que se mueve en los niños, que es mucho, para que quien quiera se anime y se apunte. Se acerca a conocer este municipio que quizá muchos no conozcan, esta puede ser la excusa. Muchas gracias a los tres. A vosotros, muchas gracias. Adiós. ¡Suscríbete! 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 Aquí en los niños de Cerrato tienen también una mentalidad muy solidaria y como se suele decir para muestra un botón con el mercarrastro que están organizando, el mercarrastro del vestigio, Jordi Calsinas, quien está detrás de este proyecto, primero de todo, muy buenas Jordi. Buenas tardes. Bueno, una iniciativa que no es la primera vez que se celebra. No, en este caso es la tercera vez que la celebramos aquí en Nornillos, pero llevamos ya una trayectoria de tres años y va funcionando muy bien y estamos muy bien aceptados a cualquier sitio que vamos. Bueno, aquí seguro que les reciben con los brazos abiertos y si van por la tercera edición es porque las anteriores no han salido nada mal. La verdad es que estamos en Nornillos que es un pueblo muy pequeño y la aceptación ha sido espectacular y es uno de los pueblos que más ilusión nos hace venir porque ya que nos trata muy bien, llenamos el pueblo y pasamos un día muy divertido, agradable y lo pasamos bien que es lo más importante. Bueno, y en este caso tienen una invitada especial que es Silvia Gutiérrez quien la acompaña. Lo primero de todo, muy buenas Silvia. Buenas tardes. Bueno, que vemos que además está sosteniendo un bebé, un muñeco bebé, ¿no? Que es un poco lo que precisamente la ha traído hasta aquí. Sí, exactamente, son bebés rebord, están hechos a mano y como podéis ver pues tienen apariencia de un bebé real. Bueno, totalmente que según llegábamos yo pensaba, digo, madre, ¿cómo está sujetando esa mujer al bebé? Claro que es un muñeco, pero sí que es verdad que hay que pestañear y mirar dos veces para fijarse, es un trabajo, como se suele decir, es un trabajo de chinos, tiene pinta de ser algo muy laborioso. Sí, exactamente, es un trabajo artesanal, cada bebé de estos viene a tener unas 35 capas de pintura y cada capa de pintura va sellada al horno y luego el pelito va puesto pelo a pelo. Madre mía, es que parece totalmente real. Claro, este es un poco, vamos a decirlo así, el gancho de este año para este mes carrastro, ¿no? Efectivamente, aparte también, gracias al alcalde, Nacho, hemos conseguido traer también un concierto de música rock en español, un grupo que nos viene de La Rioja y son las dos actividades que un poco extras que vamos a hacer aquí en el pueblo y luego los compañeros, pues nada, vendremos unos 50 puestos y a pasarlo bien y poco más, te puedo contar. Jordi, no nos podemos dejar lo más importante que es el destino de ese dinero que al final aporta cada uno solidariamente implicándose con la causa. Efectivamente, que es el objetivo del mercado, por eso intentamos buscar mayor número de puestos y somos gente que sacamos nuestras cosas de casa y normalmente, pues va dedicado pues a Asociación de Parkinson, en este caso irá destinado a la Asociación Santa Marta de Palencia, que es más, ayer nos mandaron un mensaje que han tenido una avería con una furgoneta y vamos a aportar, pero ya han sido cerca de 25 las asociaciones a las que hemos aportado el dinero. 25 eventos, 25 entregas de dinero. El caso de Santa Marta, si no tengo mal entendido, es una asociación que se dedica al reparto de alimentos, pensando precisamente en quienes más necesitados están y precisamente es una ayuda vital para algo básico como es comer. Efectivamente, es en este caso para ellos y nada, y después seguiremos buscando a más gente, pero cada vez es una asociación completamente distinta. Claro, en el caso de una artesana al final va a ofrecer su producto, va a mostrarlo, pero en este caso requiere una mayor valoración, vamos a decirlo, por parte del público. Yo imagino que la gente, igual que a mí me ha impresionado cuando he visto el muñeco, a la gente le llamará mucho la atención y lo valorará también. Sí, exactamente, a la gente les impresiona y sí que les llama la atención. Es un puesto que sí llama mucho la atención. Y en su caso no le duelen prendas en invertir horas y horas y horas en realizar los muñecos porque al final va para una buena causa. Exactamente, no me cuesta nada. Con tal de ayudar aquí a Jordi, sí, es encantada. Por curiosidad, Silvia, ¿cuánto hace que comenzó con esta actividad? Pues unos 10 años más o menos. Y es algo que tiene tirón, es decir, que más allá del día que los saca, por ejemplo, en ocasiones con fines solidarios como esta, tiene tirón no sé si en tiendas bien por el internet que la gente busca porque me consta que mucha gente está muy ligada a este mundillo y busca que sean muñecos los más realistas posibles. Sí, la gente busca que sean bebés los más realistas posibles y sí que es verdad que el boom viene sobre navidades, comuniones, sí, y te buscan por internet y bueno, te intentan localizar, sí. Sí que se valora entonces el trabajo artesano que muchas veces los artesanos precisamente dicen no lo bastante, ¿no? No lo bastante pero sí que nos suelen valorar, sí. No tanto como quisiéramos y tal, pero sí se nos valora, sí. Como todos, si se tuviera que cobrar al precio de la hora de trabajo, la gente igual se echaba para atrás. Exactamente, es que no habría dinero para pagar las horas de trabajo que podemos meter en un bebé o en cualquier tipo de artesanía porque son muchas horas, mucha dedicación y mucho esfuerzo que luego sí que es verdad que la gente no lo tiende a valorar. ¿Cuántas ha podido hacer hasta el día de hoy? Unas 300 más o menos. Eso no me quiero imaginar en horas invertidas lo que comentábamos antes. Muchísimas, muchísimas horas. Bueno, supongo que también se agradecerá luego cuando se ve el resultado, por ejemplo, el destino del dinero en iniciativas solidarias o bien cuando alguien que le hace mucha ilusión encuentra por fin ese bebé casi 100% real. Sí, verles la cara de satisfacción que tienen cuando lo cogen en brazos y tal, pues sí, tiene su recompensa. Bueno, pues esperemos que gracias a los bebés de Silvia y a todo ese compromiso de mucha gente con Jordi a la cabeza, mucha gente pueda también ver satisfechas esas necesidades básicas como sea alimento a través de la Asociación de Santa Marta. Silvia, Jordi, muchas gracias a los dos por hablar con nosotros y por ese compromiso, por ayudar a los demás. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Un conejito en la cama Un tirito le tiré No sé si le mandaría a pegar sí que le pegué Uno de los objetivos que se ha marcado en Hornillos de Cerrato es conseguir que siga aumentando la población, fijar vecinos en el municipio para que esto no decaiga, para que siga teniendo vida el pueblo y para muestra un botón, entre otras iniciativas, la que les vamos a presentar a continuación y que nos va a contar en este caso Yanire Pérez. Muy buenas, lo primero de todo, Yanire. Buenas tardes. Que pertenece a Cerrateña de Construcción es una empresa que se dedica, como su propio nombre indica, a construcción de viviendas como esta, solo que en el caso de Hornillos tiene otro trasfondo, ¿no? Otro objetivo, otro fin. Sí, en este caso, bueno, estamos haciendo una promoción de viviendas con parcela a un precio que creemos que es bastante razonable y, claro, pensamos que está, como Palencia está a una distancia bastante cercana, está bien para el que compra y en este caso también para el Ayuntamiento para poder ayudarles a fijar población y a que el pueblo no se vaya muriendo. Claro, importante que no sea solo venir a vivir y, bueno, aprovechamos a ir a la Casa del Pueblo el fin de semana, sino fijar la población, que se empadronen aquí y, sobre todo, que incluso sean capaces de tener algún tipo de actividad económica para que tenga vidilla el municipio, claro. Claro, en principio la idea sería vivir realmente aquí y para ello sería necesario alguien que pueda trabajar o bien desde casa o que no le importe desplazarse hasta Palencia porque realmente tampoco es que haya muchos kilómetros. O sea, yo creo que es bastante factible. Bueno, lo que tiene de especial esta iniciativa, lo comentaba, es un precio muy competitivo para hacerlo más atractivo, más interesante para que la gente venga. Luego, más allá, es la propia construcción, se procura que sea, obviamente, con las mejores calidades que, además, incluso la ventaja, otra de las ventajas que tiene es hacerla casi casi al gusto, ¿no? Sí, en este caso estamos trabajando sobre plano, entonces nosotros tenemos un par de proyectos, digamos, estándar, pero que se pueden modificar porque esto, básicamente, es a gusto del consumidor. O sea, en este caso el cliente te comenta qué quiere y en función de lo que quiere se crea el proyecto y se definen, pues, calidades y precio, llave en mano, o sea, al final es todo completo. Bueno, es una iniciativa que obviamente se quiere poner en marcha desde el ayuntamiento, pero que se busca también un poco la implicación de gente vinculada con el pueblo, como es su caso, para que al final también entre unos y otros pongan su granito de arena y todos estén implicados en el bienestar del municipio. Sí, bueno, la verdad es que el ayuntamiento de Hornillas en ese sentido yo creo que está muy pendiente de sus vecinos y en nuestro caso nosotros como empresa estamos afincados aquí y, bueno, y aparte de darnos opción a licitar para obras que saca el ayuntamiento nos ayudan pues, a la hora de, pues eso, de parcelar y de todo esto, pues, nos ayudan porque es un bien para ellos. O sea, estamos ayudando en cierto modo a que la gente venga entonces eso el ayuntamiento lo tiene en cuenta y nos echa un capotillo. Bueno, y en su caso a la hora de diseñar la vivienda que estamos viendo de fondo o próximas incorporaciones ¿qué es lo que más se tiene en cuenta? Sobre todo pensando en, por ejemplo, el clima que tenemos en el Cerrato, por poner un ejemplo, en las necesidades que puede tener cualquiera que se quiera venir aquí a vivir a Hornillos. ¿Qué detalles son los que más se tienen presentes a la hora de hacer el diseño? Pues ahora mismo lo más importante en una vivienda es aislamiento. Ahora mismo el aislamiento está muy avanzado y nos hace ahorrarnos un montón de dinero en calefacciones, en electricidad y luego por otra parte a la hora de conexiones y todo esto se prepara. En esta casa, por ejemplo, está preparada para que todas las habitaciones tengan tomas para internet y eso ya porque lo ha pedido el propio cliente pero se tiene en cuenta todas las necesidades que pueda tener y sobre todo a la hora de ahorro energético. luego también la Junta te obliga a seguir unas normativas que van dirigidas al ahorro energético y todo eso se cumple y si se puede mejorar se mejora. Claro, al final esto es pensando también en algo obviamente a largo plazo una vivienda es una inversión a largo plazo pero también pensando en que la gente efectivamente pueda ahorrar lo máximo posible sobre todo teniendo en cuenta que los inviernos aunque esto no es la montaña palentina pueden ser duros en el medio rural y también pensando en que el verano lo estamos viendo achucha el sol y hay que intentar optimizar al máximo gastando lo menos posible. Eso es a lo que queremos llegar entonces eso se usan aislamientos pues eso lo más puntero que hay ahora mismo y con eso se consigue con eso y luego también usando por ejemplo en esta vivienda se va a meter una cocina de leña pues porque el propietario lo quiere así y es otra forma también de usar energías renovables y ahorrarte un dinero en calefacción. Y encima de premio tenemos esa parcelilla para que quien quiera la aproveche como más desee que si se quiere hacer uno un huertillo si se quiere poner una maca ya esto al gusto ¿no? Eso es al final tienes una vivienda con terreno que yo creo que es bastante amplio y luego ya pues cada uno puede pensar en lo que puede hacer en ese terreno. Ahora lo que hay que procurar es que se consiga ese objetivo de que venga gente y sobre todo gente que sea capaz de mover también la actividad económica que es el objetivo principal. Sí, eso es o sea la historia es pues eso como hemos dicho fijar población y que la gente realmente venga a vivir aquí no venga a pasar el fin de semana que está muy bien y pasa en muchos pueblos pero que tengan vida aquí y que hagan vida aquí de verdad o sea que luego pues bajen al bar o sea eso al final que hagan vida y que pues el pueblo se mueva. Bueno pues ojalá Yanire que así sea que se consiga ese objetivo y que se pueda seguir incrementando la población de los niños de Cerrato. Muchas gracias por hablar con nosotros y sobre todo mucha suerte a lo largo de este proyecto y de otros muchos que vendrán seguro. Sí, esperemos esperemos somos empresa joven y esperemos que sea para rato. Y estamos viendo unos huertos que se han puesto en marcha aquí en los niños de Cerrato como una invitación para los vecinos para que se aficionen al mundo de la horticultura pero en definitiva también para aprovechar lo que ofrece el municipio. Están oyendo el agua precisamente por esta zona nos comentaban algunos de los vecinos que se ha conseguido aprovechar ese agua para hacer toda esta infraestructura que ven y que se puedan aprovechar para hacer huertos. Sátur González, Tomás Valdolmillos son dos de esos vecinos que ya están experimentando poco a poco el placer o el sufrimiento de mantener el huerto, ¿no? Sí, Rodríguez Sátur Rodríguez y nos ha venido bien por lo menos a los jubilados yo estoy encantado no pasa un día sin que venga yo aquí oye este señor también en Tomás cuatro o cinco veces venimos y otra chica que hay que tiene ahí un trocito que tiene cómo lo trabaja ella de bien no le envidia a ningún hombre comentaba que les ha pillado muy de nuevas que no tenía mucha experiencia en esto les ha pillado de nuevas hay muchas deficiencias aquí ahora mismo en él me refiero a la forma que hemos puesto el goteo este que no sabíamos de qué iba yo por lo menos y aquí Tomás creo que te pasaba el primer año del goteo que es muy práctico porque no tienes que andar como antes regando y cosas de esa hora abres una llave y ya el agua se reparte por la planta así es menos esclavo que se agradece importante también se aprovecha mejor el agua se aprovecha menos claro es que si no hay mucha más cantidad a gastar así con esto pues nada muy confortable para los jubilados que nos cuesta ya agacharnos un poco porque lo que ha hecho el ayuntamiento ha sido poner esto en marcha para darles esta opción esta oportunidad y que disfruten no solo con el trabajo sino sobre todo también con los frutos después es que el riego por encharque la hierba crece que no veas más que las plantas y te cansabas a media temporada ya estabas harto de quitar hierba pero esta forma de esta forma es mucha menos mira ahí mismo fíjate esas plantas y se han puesto muy tarde eso está con por goteo pero fíjate ni una hierba y no vive aquí precisamente esta tarde se lo he regado yo y son dos llaves que mientras que he ido a casa me he tomado una cervecita y me he vuelto otra vez ya estaba vine a cerrárselas y apañado y con el mínimo esfuerzo y seguro que luego el rendimiento es lo importante claro el poder saborear la huerta de siempre si lo puedes ver que el rendimiento que esto es del último que se ha puesto esos tomates se han puesto muy tarde y fíjate como están ya o sea que el rendimiento está claro que es mucho mejor es mucho mejor Tomás cuéntenos que es lo que por ahora han probado a plantar y que tal resultado están viendo aquí pues un poco de todo para probar un poco de todo el pepino el pimiento el pimiento ese que es tan nombrado de Torquemada los cuatro picos también le tenemos nosotros que ahí le tengo yo pero pues no no es nada más que para consumo que cuando llega tienes que repartir a los vecinos porque no das el consumo y el tomate es igual de ahora en adelante empieza y bueno ya tenemos para para pasar el rato y para comer a la familia que yo como tengo mucha familia ahora que vienen muchos nietos pues les alimento un poco con verdura aunque sí por lo que me dice apenas le dejan algo para echarse al diente poco sí en eso sí normalmente los jóvenes ahora comen poco también verdura no están muy acostumbrados les gusta más la galleta menos mal que ven al pueblo y así les vamos acostumbrando poco a poco porque si no mal futuro ¿verdad? si para los pueblos estos necesitamos los jóvenes vienen a más que en verano pues 15 días y tampoco pueden venir mucho más pero lo disfrutan porque aquí pues hay un poco de todo tenemos gracias a esta bueno pues al ayuntamiento tenemos piscina tenemos donde entretenerles y encima si vienen ahí echan una mano al huerto aunque solo sea para venir y ver cómo va y ver de dónde sale eso que se come después y que igual ni saben de dónde sale ahora te enseño yo unas alubias y los tomates de aquí de Tomás que son esos que es el número uno aquí en tomates fíjate y las alubias que tengo yo allá arriba y todo esto hablando de los alcaldes todos se han portado como han podido fenomenales todos entre ellos porque algunos además son familia mía y amigos pero en estos 12 años últimos gracias a los molinos pues este pueblo ya lo podéis ver de verlo hace 12 años atrás a verlo ahora hay mucha diferencia mucho mejor ha supuesto un cambio sustancial ha cambiado y mejorado la vida de los vecinos y luego que han sabido administrar el dinero porque si no esperamos que todo siga así que no solo tenerlo sino saber manejarlo saberlo manejarse exactamente ahora si queréis os enseño las alubias que tengo yo allí los pimientos que son plantas que he comprado ahí en los envernaderos de Torquemada los famosos pimientos de 4M 4morros que llaman veréis que pimientos tengo yo ahí ¿sabes? que si se enteran estos señores me echan la bronca dirán este tío me hace la competencia eso o la absorben porque porque son 5 o 6 docenas o sea que tampoco van muy lejos si queréis os invito a ver los pimientos que tengo ahí venga vamos a verles Tomás Atos vamos a verles así vemos de primera mano comprada la planta en los invernaderos de Torquemada que jo eso sí que es un invernadero pues vamos para allá lo vemos Llevo líneos llevo rosas mete la mano y verás mete la mano cobarde que otro lo ha metido ya Eres pequeñita y flaca y de pronto has engordao dime con que me decina el médico te ha curao ¿y quién mejor y quién mejor para vendernos las bondades de este municipio de pleno corazón del Cerrado Palentino que su alcalde en este caso Nacho Valdormillo es lo primero de todo muy buenas Nacho hola buenas tardes ¿qué tal? bueno digo que es un municipio en el corazón del Cerrado Palentino una localidad que mucha gente puede conocer pero que igual hay muchos otros en Palencia incluso en Palencia que ni siquiera la sitúan en el mapa sí la verdad que puede pasar eso debido a que es un pueblo pequeño que realmente es un pueblo de actualmente 145 habitantes los tratamos empadronados y sí que es cierto que bueno poca gente lo puede conocer sobre todo un poco más allá de Palencia bueno sí que es verdad que es un pueblo un poco más de 140 habitantes pero el objetivo es que siga creciendo al contrario de lo que ocurre en otras localidades precisamente de la provincia sí la verdad que desde que hemos empezado esta legislatura y a pesar de todo de que en las trozas anteriores también se ha movido mucho sí que hemos subido unas 20 personas que para un pueblo de estos pues te puedes imaginar y lo que sí que queremos es seguir que siga creciendo porque por desgracia ya sabéis que los pueblos cada vez vamos de mal en peor y luego no solo nos sirven pues para casas rurales y poco más es un problema que la gente que luego vive aquí pues se queda muy desfavorecida y muy mal entonces estamos intentando de que eso no nos ocurra claro porque sí que es verdad que como ocurrirán otros pueblos en verano se multiplica la población pero de lo que se trata es de que haya una estabilidad todo el año sí así es cuando llega verano nos triplicamos la población debido a que bueno tenemos buenos servicios últimamente y entonces la gente viene muy a gusto pero vienen esos 15 o 20 días nada más del verano que realmente pues bueno sí que gusta porque realmente ves el pueblo lleno pero no es lo que realmente que deseamos sino que le quisiéramos tener que por lo menos en invierno se viese alguien por las calles bueno sí que es verdad que al final Hornillos es un municipio que tiene sus curiosidades tiene su patrimonio tiene esos detalles que al final pueden invitar a que alguien se acerque a conocer el municipio aunque sea de pasada que por lo menos se tome la molestia de acercarse hasta aquí y hacer un recorrido por el pueblo desde el castillo hasta la iglesia incluso ahora en verano por ejemplo aprovechar la piscina sí la verdad es que dentro de lo que hay hay bastantes cosillas tenemos el tema de unas minas de eso que se explotaron hace muchos años que sí que estamos pensando en a ver si se pueden habilitar lo que pasa que lleva mucho estudio geológico y demás y también estamos con el tema del castillo el cual a ver si le podemos recuperar para poder tenerle un poco en condiciones cuidarle ya que es un poco nuestro emblema sí que es cierto también que las piscinas que llevan ya unos cuantos años con nosotros ha hecho que realmente el pueblo en verano todos aquellos niños que dejaban de venir porque ya eran protestas con los abuelos con los padres y demás no querían venir ahora quieran venir eso está unido luego a cuatro asociaciones que tenemos eso hace que mueva el pueblo y realmente no nos paramos nada quietos en verano claro por poner un ejemplo la asociación de jubilados se encarga también de intentar mover el pueblo de alguna manera de dinamizarlo de buscar actividad y sobre todo dar opciones a los vecinos del pueblo para que tengan su entretenimiento diario también sí la verdad que esa lo mueve también hay otras que lo mueven que es la de Almuenza Fol que ya sabemos que tenemos un concierto que lleva 21 años con nosotros va a hacer estar 21 años también la mueve la de Viejo Castillo que es la asociación de todo el pueblo en sí y últimamente hicimos una de la de Juana de Aloca porque se hace una representación también en verano de su paso de Juana por nuestro pueblo y todo eso hace que nos movamos la verdad es que bueno hemos tenido mucha suerte en cuestión de molinos y todo esto pero también es cierto que hay que moverse hay que moverse y hay que hacer cosas y nos consta que precisamente Ornillos es un pueblo que se mueve lo vemos cada año en la contraportada de Diario Palentino es de esos municipios que no fallan que sabes que cada año te van a sorprender ya sea jugando precisamente con lo que cuentan con esas cuevas de yeso o con diferentes elementos para intentar sorprender y llevarse el gato al agua del concurso claro si la verdad que si bueno un año fuérsemos supimos ganar porque la verdad es que es una competencia la verdad muy buena la que hay porque hay muchos pueblos que lo hacen muy bien y la verdad es que siempre hay unas ideas nuevas es lo que te comentaba un poco que realmente lo bueno que tenemos es esa unión que tenemos entre todos hay gente más mayor gente más joven y al final es una unión que realmente gusta tener las mozas cuando se casan están llenas de ilusiones que a la noche venidera van a tomar indiciones que a la noche venidera van a tomar indiciones que llevas en el mandil que tanto vuelo le das llevo lindos llevo rosas frente en la mano y verás frente en la mano cobarde y otro lado metido ya una de las enseñas de hornillos yo creo que sin duda ha hecho su castillo que es algo que se ve uno según se acerca a hornillos es casi de lo primero que se encuentra aparte obviamente de los molinos y es algo que también de alguna manera se quiere conservar si la verdad es que nuestro emblema de hecho en el concierto de música el trofeo el recuerdo de hornillos por así decirlo es el castillo y la verdad es que sí que estamos en negociaciones con los propietarios ya que hay unos propietarios y estamos intentando llegar a un acuerdo para hacer que eso no caiga y que realmente siga siendo pues nuestro emblema porque realmente es nuestro emblema hablamos de iniciativas que se ponen en marcha se pueden poner en marcha vamos a decirlo también gracias a los molinos que ha supuesto un cambio obviamente cualitativo para el municipio y que permite que se hagan apuestas para intentar precisamente que la gente se quede aquí sí la verdad es que está claro no podemos negarlo que sin los molinos realmente esto no sería capaz de realizarse hay otros pueblos en nuestras mismas condiciones y ellos pues no pueden gestionar lo que estamos gestionando nosotros sí que puedo comentarte que también es la ayuda de todos tengo una corporación que tengo que funciona bastante bien y que no lo ha dejado también no lo dejó muy bien el antiguo alcalde también y es un montón de ideas que realmente sí que es cierto que con dinero todo es mucho más fácil pero que realmente hay que tener ideas y hay que molestarse claro hay que trabajarlo hay que saber gestionarlo para eso por suerte se cuenta con la implicación de asociaciones y vecinos pero al final el objetivo primordial que se tiene es mejorar el bienestar de los vecinos y ampliar el número de vecinos de ahí la iniciativa por ejemplo que veíamos de estos huertos que dan vidilla al pueblo y obviamente sobre todo también a los mayores sí estamos mirando todos los recursos incluso hemos mirado a ingenieros les hemos mandado a hacer un estudio del pueblo a ver los recursos que puede tener en que podemos crear que se puede hacer para obviamente traer gente hay que traer trabajo porque de poco no serviría en la antigua corporación hizo unas viviendas en las cuales de momento están dos alquiladas queda otra pero está claro que necesitamos trabajo para rellenar esas viviendas incluso más que se puedan hacer claro porque sí que se está apostando por esa promoción de viviendas pero el objetivo no es que se vengan a vivir sin más para que crezca el número de vecinos sino que sean capaces quienes vengan de generar actividad sí no no está claro que hay que generar actividad hay que generar trabajo y creo que tenemos un pueblo que realmente es acogedor la gente se comporta bastante bien y lo que queremos es que venga gente a trabajar que esté con nosotros que pertenezca a nosotros y que bueno el pueblo en sí no muera como por desgracia está pasando en muchos pueblos lo comentábamos antes lo increíble de un pueblo como Mornillos es que no solo no decae sino que incrementa población algo se estará haciendo bien hombre yo creo que se está haciendo bien se está haciendo bien el tema de la convivencia yo creo que estamos llegando a una convivencia bastante buena si sabemos que todos los pueblos tienen sus redecillas pero aquí tratamos de evitarla simplemente el mismo huerto como te comentaba es algo que realmente hace que todos convivan y demás entonces yo creo que esa tranquilidad que ofrece un pueblo esas comodidades que ofrecemos pues bueno gracias a la gestión y gracias a los molinos como no pues hace que esto vaya incrementando que la gente se sienta a gusto y hay otros proyectos a largo plazo en los que se está trabajando para intentar precisamente mantener el nivel de actividad en el pueblo el nivel de vecinos y por intentar hacer una buena gestión si la verdad es que estamos ahora con otros proyectos tenemos el tema de las cuevas que a ver si se pueden hacer visitables también tenemos el tema de autocaravanas que queremos hacer un parque de autocaravanas un poco especial un poco distinto con bastantes mejoras temas de luz temas de wifi temas de aparcamiento pues distinto no simplemente un trozo de cemento donde dejar tu autocaravana sino algo que sea que se sientan a gusto y luego realmente sí que tenemos un plan un plan bastante ambicioso que realmente es el tema de una residencia estamos buscando alguien que nos ayude con ello alguien que lo promueva alguien que lo gestione sería un modelo conhausen que existe por Noruega y Dinamarca estos países y realmente queremos traerlo aquí es una manera de convivir totalmente distinta a lo que nosotros conocemos y entonces queremos ser un poco los promotores y unido a todo lo que tenemos como habéis visto una capa multifunciones más estos huertos más luego piscinas y todo eso hacer un conjunto que realmente sirva para que todo el mundo esté a gusto y tenga al fin y al cabo una buena vida y una buena calidad claro buena calidad de vida buen futuro para el pueblo y sus vecinos ¿no? sí, está claro está claro que funciona así realmente cuando tú te sientas a gusto en un sitio realmente no te no te vas a ir porque realmente estás a gusto y es lo que queremos por desgracia la gente mayor fallece y lo que sí que queremos es que realmente pues bueno reponer a nuestro pueblo que nuestro pueblo pues gracias a muchas circunstancias no decaiga bueno pues esperemos que con todas estas iniciativas las que están en marcha y las que no que se vayan materializando se consiga ese objetivo Nacho muchas gracias por hablar con nosotros y sobre todo por invitarnos a conocer los niños de Cerrato y así aprovechar a mostrárselo a todos los telespectadores muchas gracias a todos sabéis donde tenéis vuestro pueblo y en el momento que queráis aquí estamos a ver si nos vemos por aquí sobre todo con la música folk que realmente tienen un gran programa este año y bueno con todas las iniciativas que tenemos este verano que hace que venga mucha gente así que esperamos que vosotros también estéis aquí con nosotros gracias esto es lo que tiene que ofrecer Hornillos aunque como siempre les decimos lo mejor es que se acerquen hasta este municipio para descubrirlo por ustedes mismos gracias